bueno miren entonces aquí regresándole ya con la actividad de lo que son los trabajos bueno tenemos doblada esta primera manzana y sembrada gente ahorita vamos a comenzar allá miren la siembra y por allá anda otra tropa y mire doblando por aquí andamos a nelson hoy se andamos más gente abundó más la gente hoy este día que aquí andan 5 quiero ver si 5 dobladores 5 dobladores y andamos 7 sembradores ya les voy a mostrar allá miren por aquí anda el papá colocho y allá anda el arquitecto y pues hoy andamos a nelson por aquí también y andamos a hierno enrique y andamos por aquí abelito que ayer ando hola bien miren a nelson ahí anda su enmatatada para para éste echar los elotes ahí está por ahí anda enrique también este enrique no le gusta la cachucha y viene abelito también 5 doblando y por eso que andan puros ventarrones 5 doblando y andamos los que estamos 7 sembrando como les digo yo ando sembrando aquí ando cumbo he dejado ahorita por allá hay un la tropa para arriba así es que miren ahí siempre vayan ordenando la punta pegada al surco que no quede media calle porque me hizo cuesta en la siembra con la punta así es que como les digo bueno ahí dejamos los debladores ellos ya van a tener esta otra media y después bueno león ahí es que es una chulada de bandera esta banderona así es que le gusta dejar bandera ah bueno entonces vamos a ir allá después de esa media se van a pasar a la otra que está allá abajo miren al corte que está allá se van a pasar después a doblar así es que ahí vea esa hoy va va abundando porque andamos bastante quiero ver andamos 5 doblando 7 sembrando no hombre si andamos varios serían 12 12 por todo miren así es que por allá vamos a ir ahorita a comenzar esta media de siembra vamos a pagar mucho no vamos a ahorrar todo el dinero vamos a ahorrar todo eso una semana más de fiesta no vamos a pagar nada qué bonita se ven así se ven bien bonitas una canasta se la roba se la roba como veis que vive ya la cantina andaba está igual está igual la tierra o está diferente está más ciclosita bueno vamos a ver ya donde ya donde salga el sol entonces va a cambiar vamos a correr para allá para la sola jajaja cabal aquí una sombrilla voy a traer para que me traiga hay si venden unos sombreros tipo sombrilla hay como dos en los chinos ajá cabal vaya miren sonrisos así va a ver cuánto grano como ocho ahí está no me de seis seis cinco la llevamos seis cinco para eso para que la bellota sea chulada sea más grande que yo a ese para que la bellota le cuesta más tres díganme jajaja no porque no es un hilo jajaja tres o cuatro jajaja jajaja me dijeron dos matas te olvides jajaja jajaja este es el oro de la marca del tesor casi una ropa tiene cada bellota no pero mire hermano yo quien me contó una paja una vez el finado de Ernesto Herrera el papá de el abuelo de Manuel Sumbadora jajaja el viejito hermano me dijo mire me dijo nosotros me dijo sacamos me dijo un pulso una vez con Alberto así que como les digo mire gente ya pues ahorita esta es si logramos sembrar esta media pues se va a ser manzana y media ya doblado y sembrado por allá miren casi línea de donde está esa primera antena que mira allí tantito arriba es donde nosotros vivimos mire gente esa es la señal que tengo ahí porque ahí hay tres pero hay una está bien cerquita por allí cerquita es donde nosotros vivimos muy en carros lo tuvieron que ver otra vez usted no conoce Fermín la tunca no oiga pasada dice que una vez andaba pescando con unos amigos y él andaba un reloj de oro dice él cuando andaba pescando dice que de repente él cuando vio la mano ya había perdido el reloj y se le perdió a los días volvió a ir a pescar y agarró un camarón y no van a creer que el camarón andaba puesta en la mano el reloj y se le quedaba dice dice que era un animal monstruo pero con mucho para ponerse el reloj crea que no le estaba avanzado yo me pregunto como se le hizo pues y mira me dice el viejito la hortense el carapacho lo guardó para depositar maíz que estuvo ahí en el 3 arroz de maíz de cabilla y me dice que es el carapacho antes me lo ocupo para cama no me para para tina para bañarse yo me he visto me lanzado unas mentiras a mi que tal dejan las mentiras las mentiras hay gente que cuenta mentiras y no chica en serio pues si hay un delacré uno se lo cree pero no lo conoce también está como la pasada de la hormiga pero no el hijo de nabo dice que una vez estaba entre los más mentirosos ¿para quién era el más mentiroso? porque está 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 la pasada entre el más aragán y está entre el más mentiroso y la del más mentiroso dicen que le dijo uno al otro ahí dice que le dijo miras aquella hormiga llena que el cerro dice que le dijo imagínese suponiendo que de aquí vea la hormiga llena que el cerro no la veo pero le oigo los pasos dice que le dijo ¿crees que eso? la del más aragán a ver que espérenme papatoño papatoño y mi corita así tiene que decirle porque ahí le di a los nietos y así es como él le da coras oiga bien jajaja 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 sigale diciendo bueno entonces yo lo tengo porque tengo que sembrar gente buenas condiciones digale que le canse una canción jajaja no de los huracanes del quebracho jajaja 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 jajaja